Muchas gracias, señora presidenta. Hemos firmado esta comparecencia por dos motivos. El primero sería por aclararnos qué gobierno tenemos, si tenemos el gobierno del Aquarius o tenemos el gobierno del Open Arms. Si tenemos el gobierno de aquel tuit de 2018 que decía el propio presidente que haber salvado la vida de 630 personas hace que valga la pena dedicarse a la política o si tenemos el gobierno que hemos visto este verano impidiendo el rescate a algunos barcos, amenazando con multas, dificultando el desembarco de estas personas o ofreciendo el puerto más lejano que había para poder. Y, en segundo lugar, para aclararnos cuál va a ser la política futura de este gobierno, si dura más allá del día 23, que eso lo tendremos que ver este mes, o si va a cambiar y cuáles van a ser los pasos que ha dado este gobierno y que va a dar este gobierno en el sentido de que reivindicar una política común sobre inmigración en Europa. Y, por último, hacer una reflexión. Me ha gustado mucho la intervención del Partido Popular y también me ha gustado mucho la intervención de Anilia. Es decir, a buenas horas. Quiero decir, una cosa es lo que dice hoy aquí y otra cosa es lo que hicieron antes. Una última reflexión. Delante del drama que supone, y supone que familias enteras tienen que cargar a sus hijos, lo dejan todo en su país, se lanzan al mar, pudiendo perder la vida ellos o sus propios hijos. Delante de eso, la verdad es que abochorna y avergüenza un poco declaraciones, por ejemplo, del señor Casado, haciendo referencia al efecto llamada. Avergüenza y abochorna mucho los tuits de alguna persona, de Ciudadanos, hablando de lo bien comidos que están estas personas. Abochorna y mucho. Y abochorna también que se haga siempre referencia y se ponga el foco en las mafias y no en las personas que se han ido de sus países abandonándolo todo y que lo único que quieren es lo mismo que querían cientos de miles de españoles que tuvieron en el año 39 que abandonar su país para buscar una vida y para huir de la barbarie fascista. Y por eso, delante de tuits y declaraciones, a mi modo de ver, vergonzantes, yo les recomendaría a estas personas de profundas convicciones cristianas que alardean un día sí y otro no, las obras de la misericordia. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo y dar posada al peregrino. Muchas gracias.